El nuevo embajador de Japón en Nicaragua, el señor Nakamura Kazuhito, firmó dos convenios de donación del Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana. El monto del financiamiento para ambos proyectos asciende a 247.772 dólares americanos. El embajador Nakamura recién llegó al país el mes pasado y ya ha presentado sus credenciales ante el gobierno de Nicaragua. Durante el acto de firma mencionó que está muy entusiasmado por trabajar en el país. Además aseguró que la cooperación japonesa se especializa en el apoyo de proyectos de infraestructura para asegurar el desarrollo social y económico en el mundo y a través del APC además es posible mejorar la seguridad humana con infraestructura a nivel comunitario como es el caso de estos dos proyectos. Uno en el municipio de Totogalpa, Madrid, con la alcaldía municipal quien administrará la construcción de un sistema de agua potable por bombeo eléctrico en la comunidad El Fraile II, el cual llevará agua segura a 66 hogares, una escuela y un puesto de salud beneficiando a más de 2.000 personas entre residentes y vecinos de la comunidad. Y al otro extremo de las montañas de Totogalpa, en las playas del municipio de San Juan del Sur en Rivas, la escuela adelante va a construir dos aulas de clases para poder aceptar a más niños y ampliar su matrícula a más de 180 estudiantes para que niños de escasos recursos desde maternal hasta primaria puedan recibir educación, desarrollo integral y alimentación saludable en espacios adecuados para el aprendizaje. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.